Con las lluvias caídas durante las horas de la tarde, el equipo de emergencia municipal ha acudido a diversos llamados en donde se han producido negamientos en las calles de nuestra ciudad y también en la localidad de Pomaire. Así lo señaló Patricio Céspedes, encargado de emergencia de la municipalidad. Se produjo inundaciones acá en José Miguel Carrera con Yecora, tuvimos una inundación en Pomaire, en la rinconada, en Policarpo Toro, en Santa Laura, tuvimos otros sectores aquí en Yecora con Manuel Rodríguez también, en Pomaire, en Manuel Rodríguez con Roberto Bravo, también tuvimos una inundación. Estamos trabajando todo el equipo municipal en terreno con maquinaria, ahora vamos a traer una maquinaria acá a Yecora para poder sacar un poco el agua. Claro, a través de la línea 800-762-018 de seguridad pública y también a través de bomberos. Nosotros estamos en contacto con bomberos, nosotros bomberos nos han prestado harta ayuda, vino delante bomberos, nos ayudó con su máquina, motobomba, a sacar el agua de acá. Después se fueron a Santa Laura, también nos apoyaron ahí con las máquinas. Además, señaló al cierre de esta edición que no se presentaban albergados en la comuna de Melipilla. No, hasta el momento no hemos sacado a nadie de las casas, gracias a Dios el agua que ha entrado ha sido poca, no mucha, pero se le han mojado los sillones a otras personas ahí en Santa Laura, producto de un techo que se le entró el agua también, pero gracias a Dios no tenemos a nadie albergado ni a nadie en el municipio. ¿Caídas de árboles, de postes? No, hasta el momento ninguna caída de árboles excepto anoche, al frente del techado, cayó un acasio. Pero eso se relacionó a temprana hora y ese poste que hablaron delante no era producto de que se fuera a caer a la casa, sino que fue una caja de un transformador que estaba sacando chispas, pero Melesti se hizo cargo inmediatamente del tema.